Hola que tal, seas bienvenido a un nuevo video para el canal, en esta ocasión un parkour para el brilloso, bueno una carrera en GTA V Online Estamos aquí nada más con un compañero, vamos a ver si podemos ganarla y empezamos, por cierto comentarles No es que no voy a subir, no voy a subir, sabes que yo creo que conviene mejor reaparecer Es que sabes, pensé que estaba más lejos, ¿cómo se llama? ¿La rampa? Vamos, vamos, vamos Y el parkour es para el brilloso, vamos, vamos carrito, vamos Es que sabes, ahí como que se chocó, vamos, yo creo que ya desde aquí Ya acelera, 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 con que me agarre el primer turbo Ahí vamos, ahí la llevamos No sé dónde tengo que caer, eh, no sé No, 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 siento que no voy a No, no, ¿verdad? Así, así, así Me detuvo ahí el Por cierto, te quiero comentar pues que me acabo de comprar un control para Para, ¿cómo se llama? Yo siento que mejor vamos reapareciendo porque efectivamente me iba a caer Vamos, vamos, vamos Vamos No, tonka Me acabo de comprar un control porque la verdad es que este Como ya te había comentado siempre he jugado más en En, en, sí en consola que en PC Y la verdad es que se me dificulta un poquito Esto del tema del PC Estoy un poquito más acostumbrado a jugar con control que No Ahí creo que nada más hay que ir pegados, eh Ahí creo que con que voy despegado Vamos, vamos Le tenemos que ganar a este compañero, eh Nos chocamos en el aire, claro que sí No, es que sabes ahí como que rebota el carro O sea, tiene un como metalito Tiene un metal Y Buena, 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 buena Eso Ahí nada más que si pudiera ver dónde estoy Y qué es lo que estoy haciendo Pienso que aquí más de lo mismo, obviamente Vamos Nos acomodamos un poquito bien Y es que sabes Con el Con el Como se llama Nos lo acabamos de pasar Y creo que el compañero ahí Falló Aquí nos encaramos This map sucks So bad Amp Es que ahí con el tema de Como se llama Del Teclado El teclado y el Bueno Con la computadora Aceleras con el teclado Y controlas la No te caigas aquí Ay bueno Siquiera me dieron el punto Pues controlar la cámara Y estar manejando Resulta un poco complicado Y aquí con el control Pues Tienes Con el joystick Del lado derecho Manejar la cámara Más libremente Porque con el otro Si que me costaba No podía manejar El teclado Ay hasta me espantó Ese hombre Vamos 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 Ya creo que ¿Cuántos puntos Van a ver? No No sé Ah 10 puntos Y pues hasta aquí Aquí está el final De la carrera Yo creo que vamos Por otra Carrerita Y vamos allá En esta ocasión Una carrera Tipo GTA Esperemos ganarle Aquí al compañero Nada más Estamos jugando Contra él Son dos vueltas Y creo que Su carro Corre bastante Más que el mío Como disparo Como disparo No sé Como disparo Ahí No sé Como se dispara Vamos 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 No sé Como se dispara Con X tal vez No se como se dispara Vamos 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 Es que sabes para mi que su auto Si lo tiene personalizado Y pues yo no Además de que creo que es un auto Mucho más veloz que el mío Lo que si me gustaría es saber Cómo es que dispara Ah ya ya se como Es que como les digo estoy jugando En PC y disparo con la letra E Vamos 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 Yo creo que si Si creo que ya No tengo idea Vamos a ver si podemos Ganarle que la verdad es que estaría bastante Bien No Que viste que esa camioneta Se le ocurrió cruzarse Se mató O que pasa Si creo que se mató De mi compañero solo Y pues de momento Vamos primero Vamos primero Y ese con un auto Que corre mucho menos que él Aquí tomamos el turbo Vamos 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 Pensé que iba a reventar ahí a la este La como se llama Por aquí hay un turbito así que lo recogemos Ya saben los que quieran jugar conmigo No tonka Es que sabes Ahí ya no me dio la vuelta Ya no me alcanzó A dar la vuelta Porque pegó un pequeño volte Y por eso me choqué Pues ya no pude hacer nada Más que estamparme Todo ahí Ah mira que vamos de ganar Ya saben los que quieran Jugar conmigo Estamos jugando en PC Únanse que este La verdad es que estamos jugando Bastantes carreritas Queremos estar activos Aquí en el canal Si les gusta Suscríbanse Compartan Denle me gusta Y ya saben Nos vemos en el próximo video Ah si por cierto Empecé como el usuario Uno Digo Tonka 193599 Y Con mucho gusto Ahí jugamos Nos vemos en el próximo video Adiós